¡Vale! ¡Acá está conmigo! Que todo el mundo te quiera como novia ¡Vale! Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella y por eso a mí me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando lo que sea de la gracia Que yo me voy a soñar A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te pueda besar Esos labios que solo inspiran pasión Ahí es solo donde tu corazón Supira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Sentimiento, gente, que tú te damos a eso ¡Ay! ¡Ay! ¡Es bonito! ¡Suelto! ¡Suelto! Oiga, oiga, ¿quién se pasa de nuevo? Así, sabroso, como dice Randy ¡Suelto! ¡Suelto!